Como parte de la preparación del pueblo villaclareño para enfrentar situaciones de desastres, se realizó el ejercicio popular Meteoro 2023. La primera jornada estuvo dedicada a la actualización de los estudios de peligro de vulnerabilidades y riesgos, y a una caracterización pormenorizada de las zonas de defensa y la población diagnóstico. El cierre del ejercicio Meteoro 2023 se efectuó en la planta de gas de la provincia, con un simulacro de escape en el que intervino el cuerpo de bomberos. Este ejercicio sirvió para culminar la Semana Nacional de Prevención contra Incendios. El ejercicio popular de las acciones en situación de desastre se realiza en Cuba desde 1986. Ha sido una conjugación de la preparación de los órganos de dirección y de mando con un grupo importante de actividades prácticas que crean condiciones para enfrentar una temporada ciclónica que comienza el 1 de junio en mejores condiciones. Sabemos que contamos con menos recursos, por lo tanto ahora es más importante saber dónde se coloca cada recurso, cómo se establecen las prioridades y cómo se ejecuta la dirección. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín fue escenario este domingo de las acciones prácticas para enfrentar un accidente aéreo. El simulacro contempló la activación de las entidades y las fuerzas necesarias para atender la emergencia, evacuar pasajeros y garantizar el reinicio seguro de las operaciones. Actividades similares pusieron a prueba la preparación de los órganos de dirección y de mando junto a la población ante posibles desastres. Integrantes del Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidente Ernesto Santisteban Velásquez y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, evaluaron la ejecución de los entrenamientos según lo previsto en los planes y estar siempre preparados ante las adversidades. Las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta Juniaki Crespo Vaquero, presidieron los ejercicios realizados por trabajadores de la empresa pesquera de Mayabeque Pescamay y voluntarios de la Cruz Roja del municipio de Batamanó, quienes realizaron acciones de rescate al vamento durante la simulación de un escape de amonía con la entidad y el auxilio de las vidas humanas. En los 11 municipios de la provincia de Mayabeque se desarrollaron actividades prácticas dirigidas a reducir vulnerabilidades, fundamentalmente acciones de higienización, preparación de las personas residentes en áreas de mayor riesgo y de las fuerzas que participan en la respuesta a eventos de desastres, en especial huracanes de gran intensidad. Desde Mayabeque, Daniel Kering, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.